Bueno, claro, por la altura, pero tiene altura, va la pelota por el medio, le gusta Bogosian que la busca, lo venía marcando de cerca de Sábato, le quedó a Bogosian, tocó por afuera, viene el centro de Morales, Sosa rebote, gol, gol, gol de Quilmes, Joaquín Bogosian de arremetida.